El destino me cambió la vida Conocí la eterna despedida Y en camino voy sin ti Quien no sabe que es una partida Solo vine a conocer la vida Cuando se marchó Se llevó un pedacito de mí De adentro Nos dejó su sonrisa y corotar Sentida Cuando vine a entender Te llevaste todo Te llevaste el alma Me dejaste solo Y comprendí lo que es sentirse solo Que existe un camino que hay que continuar Bogotas de agua Y adiós a mi vivencia Suer Adiós mis sueños lindos De ayer Y adiós a mi vivencia También Aleluya 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 Es mi llanto más largo que el tiempo Y así vivo yo El dolor Nadie sabe lo que llevo dentro En la Biblia quedó un salmo abierto Que un día me leyó Y un adiós a mi vivencia Ni un adiós me quedó de su voz Silencio Las campanas el cielo escuchó Dolido Cual la cita sagrada con Dios No es cierto Se acabó el camino Será que la B sabe cuando ha de partir Si el árbol sin sus hojas pronto quedará Yo necesitaba un poco más de ti Es lo que me duele aquí en mi soledad Te llevaste el alma Te llevaste todo Te llevaste el alma Me dejaste solo La última vez que yo te vi a los ojos Nunca imaginaba que ibas a partir Querías vivir porque de todos modos Aún en la tristeza tú querías reír Dimele a Dios que me has dejado solo Me ha quitado todo Al llevarte a ti No habrá en el mundo Pa' esconder mis ojos Las veces que lloro Porque te perdí Adiós mi sueño lindo De ayer Adiós a mi vivencia También Adiós mi sueño lindo De ayer Adiós a mi vivencia También Adiós mi sueño lindo De ayer Adiós a mi vivencia Ayer Adiós mi sueño lindo De ayer Adiós a mi vivencia De ayer Adiós mi sueño lindo Y ayer, adiós a mis vivencias, también, adiós mi sueño lindo Y ayer, adiós a mis vivencias, también, adiós mi sueño lindo